Uh, vamos a ver si no se me logro A veces se pone perra Uno en triple, triple A veces se pone perra Uno en triple A veces se pone perra Uno en triple Uno en B Uno en triple 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 una actividad Gracias. No sé cómo me maté sin base. No, eso qué asco. A ver. Está un eco. Brother, qué mierda. Joder. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No sirve para esto, no sé qué es acá. No sirve para esto. No sirve para esto. No sirve para esto. No, cae. No sirve para esto. 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 Ya. No sirve para esto. No sirve para esto. Gracias. Gracias. Hay una calle. Un triple. Tractor. Calle. Bueno. Hazlo bien, pero no. Ya. Ya. Quieres, seis. Siete. Telı. No. Piquen. 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 son unos rugios graves 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 son rugios graves son unos rugios graves son unos rugios graves son rugios graves graves son unos rugios graves graves Ah, ya. ¿Se puede hacer el mismo lado? ¿Se puede hacer el mismo lado? ¿Se puede hacer el mismo lado? Menos 40 Sobre el mismo lado Gracias. No te voy. No te voy, no te voy, no te voy. No te voy, no te voy. No te voy, no te voy. 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 Ya se fue para ver. No te voy. 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 viene para un toro menos 80 menos 80 más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.